Sí, como dice el maestro Chablati, creo que todavía lo tenemos aquí a la mitad del pescueso. Todo el recalentado, lo que ya nos comimos. Pero bueno, ya llegará este trimestre, que curiosamente el primer trimestre del año es cuando más personas se inscriben a los gimnasios y actividades deportivas. Pero pasado el primer trimestre, ya viene otra vez una baja interesante. Y hasta lo tienen fríamente calculado los de los gym. Por eso prefieren venderte la anualidad, ¿no? Más que la mensualidad. Porque saben que algunos van a tirar la toalla. Pero bueno, vamos entonces a ver cómo vienen todos los Reyes Magos y la rosca. Y bueno, 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 pues vamos a ver cómo terminamos el 2023. ¿Con cuántos kilitos de más? O si sí reflexionamos en algún momento. Yo creo que el último trimestre del año es el peor trimestre para hacer dieta. Entonces, bueno, pues ahorita estamos iniciando. Vamos a ver qué podemos hacer. Lo más que dieta es algo de actividad física, ¿verdad? Bueno, pues saludos a toda la República. Hoy no estoy en el Caribe mexicano. Ando en tierras más frías, aquí de los volcanes. Pero todo muy bonito, con mucho frío. También pasé un ratito a la Ciudad de México. También mucho frío, mucha gente. No, 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 este, muy bonito todo. Y pues aquí vine a Puebla y también pasé a Tlaxcala. Muy bonito, muy rico, pero muy frío. Y pues ya estaremos regresando pronto al Caribe mexicano. Ya les contaré cómo está ahorita nuestro destino turístico. Ya sé que todos lo vieron en las noticias, que porque una calle está cerrada y no pueden llegar al aeropuerto. Y todos tienen que caminar con sus maletas. Y bueno, 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 bueno. Sí, es una obra, aclarando, es una obra que inició en septiembre del año pasado. Donde, bueno, se está reencarpetando todo lo que sería el boulevard Luis Donaldo Colosio. Que es el que conecta a Cancún con el aeropuerto. Y, este, pues, obviamente la Riviera Maya, la zona hotelera, etcétera. Pero, miren, yo que vivo allá, yo que lo padezco todos los días porque yo trabajo por el aeropuerto. Este, les puedo decir que la obra, además de que es una obra importante, era necesaria. O sea, ya era necesaria. Era necesario. Y ahora podíamos seguir con esa entrada principal, el acceso a Cancún, en unas condiciones. Silber, está en Tlaxcala, saludos. Este, en unas condiciones, este, pues, pésimas de la carpeta asfáltica. Entonces, la verdad es que ya, ya lo habíamos padecido mucho. Y era necesario que se hiciera una, una obra, pues, bien. No que anduvieran ahí parchando la carretera. Y, bueno, pues, sí, se autoriza una obra importante. Se, obviamente, para que puedan poner concreto, hay que levantar toda la carpeta asfáltica. Y, pues, hacer todo el proceso, ¿no? Entonces, sí, es una distancia considerable entre Cancún y el aeropuerto. Y el aeropuerto, pues, obviamente, no, tampoco es suficiente. Recordemos que es el segundo más importante del país. Y, bueno, se está construyendo otro puente, otro distribuidor vial. Entonces, en cualquier lugar, pues, generaría caos. Bueno, pues, aquí, siendo uno de los accesos principales, porque el otro, pues, sería por la zona hotelera, este, bueno, pues, sí generó mucho, mucho caos. De por sí, cualquier accidente se generaba caos. Ahora, imagínense una, una obra de esa magnitud. Y, a pesar de eso, bueno, pues, han avanzado de manera, pues, rápida. Rápida, estamos hablando que iniciaron en septiembre y ahorita estamos, pues, ya iniciando enero y, básicamente, ya terminaron un carril del aeropuerto hacia Cancún. Pero estaban, precisamente, antes de que yo viajara, en el otro carril de Cancún hacia el aeropuerto. Tomando en cuenta que en el cruce entre aeropuerto, zona hotelera y Luis Donaldo Colosio, la avenida, pues, está siendo un distribuidor vial. Entonces, bueno, pues, eso también genera, genera caos. No quiero decir que ya nos acostumbramos, pero, bueno, al menos los que estábamos allá, pues, nos resignamos, ¿no? A que la, el, la obra iba a comenzar. Y, bueno, pues, básicamente, pues, tomar medidas alternas, los que somos de allá. Y aquí, pues, sí, las situaciones, este, que probablemente pudo haber mejorado este proyecto es que se hubiera desahogado primero el aeropuerto. Es decir, los accesos al aeropuerto se hubieran desahogado. Porque si normal no es suficiente, ya no dan abasto. Ahora imagínense con una obra de esa magnitud, ¿no? Pero, bueno, esperemos que, este, pues, se haga lo pertinente. Ya no seamos boletinados en la, en los medios de comunicación. Y, sí, pues, sí generó caos. Pero, pues, no es de ahorita. Nada más ahorita porque lo hicieron más evidentes los, los turistas y la temporada. Pero, realmente, se inició en septiembre. Y, bueno, pues, ver que, cómo se puede, se puede agilizar. Pero, bueno, se tenía que hacer. Y dijeran por ahí, se tenía que decir y se dijo. Eso no significa que lo demás pierda sentido ni belleza. Al contrario, yo creo que cuando la obra se termine, la verdad es que va a quedar muy bien. Y, realmente, pues, va a beneficiar a toda la población que se tiene que mover a la Riviera Maya para, para trabajar, ¿no? Que es el pan de todos los días también. Bueno, vamos a, a, a trabajar el día de hoy, a conversar con un tema, ¿verdad? Vamos a, este, a iniciar el programa, las aulas, las profesiones, con un tema bien interesante. Primeros auxilios psicológicos en el trabajo. La mayoría de ustedes, cuando escucha el término primeros auxilios, pues, ¿qué se imaginan? Evidentemente, pues, lo primero es algo de, de ciencias de la salud, ¿verdad? Algo de, de, de la Cruz Roja y de los paramédicos, dice, primeros auxilios, es así como que, híjole, está pendiendo su vida de un hilo. Bueno, pues, sí, en, en el aspecto, digamos, de la salud, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con cierta condición física de la persona que la ponga en una situación crítica o también podemos llamar de crisis. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, también existen un protocolo, una técnica que tiene que ver con primeros auxilios psicológicos. Y estos, evidentemente, pues, van apuntalados en generar una, un esquema de seguridad para aquella persona que tiene algún momento exacerbado de alteración o de shock. O incluso que ese estado, ¿no?, tan, 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 tan volátil lo pueda o la pueda llevar a una situación catártica, la pueda llevar a una situación de, de angustia, de, de angustia extrema, de shock, de miedo, donde la persona, bueno, pues, no pueda reaccionar de una manera, pues, lógica, ¿no?, por así decirlo. Entonces, bueno, pues, sí existe dentro de la psicología un protocolo con una técnica que le llamamos este PAP para hacer este tipo de, de, de intervención. Pero, bueno, primero vamos a hacer algunas, algunas aclaraciones. ¿Se parece a los primeros auxilios del ámbito de la salud? En algunos puntos sí se parece. En algunos otros no, porque esto tiene que ver más con un aspecto del estado físico, pero sobre todo emocional y conductual de la persona que se está viendo afectada en alguna situación. Y, entonces, bueno, vamos a, a platicar un ratito acerca de esto. Curiosamente, ustedes han visto seguramente situaciones así, que ahí en los, las telenovelas y caricaturas, si alguien se pone así muy extrema, le meten unas cachetadas guajoloteras para que se calme. Y le dicen, ya, cálmate, ¿no? Entonces, este, muy, eh, de manera irrisorio, y a lo mejor a alguno de ustedes les ha tocado ver, escuchar o, o saber, ¿no?, así como, ponle un estate quieto y ya se calma, ¿no?, que están viendo por ahí un video viral, cuando el temblor, ¿no?, el último temblor que hubo, donde una chica se estaba poniendo muy, muy ansiosa, muy, muy estresada, y su mamá inmediatamente la calmó con dos, tres palabras y una mirada, y se calma. Entonces, bueno, pues vamos a platicar acerca de eso para evitar esas, esas cachetadas guajoloteras cuando una persona está en una situación, este, agobiante o preocupante, ¿verdad? No sé si les haya pasado en algún momento. Bueno, por eso tenemos que determinar que sí, eh, todos reaccionamos de manera diferente y que hay diferentes circunstancias que pueden disparar un estado de crisis. A esto nosotros le llamamos intervención en crisis. Bueno, vamos a ver, el PAP o primeros auxilios psicológicos es una técnica de intervención, es decir, donde nosotros podemos asistir de manera breve e inmediata. Ahora, ¿cuándo se sugiere que se haga y quiénes lo van a hacer? Bueno, todos nosotros, todos nosotros podemos capacitarnos en función a la aplicación de esta técnica. Algunos incluso lo hacen de manera natural, ¿no?, sobre todo aquellos que tienen más recursos en cuanto al control emocional de una situación. Algunos otros, bueno, pues por la experiencia empírica que han tenido y algunos otros, bueno, se han capacitado, se han preparado para esto desde diferentes ámbitos de la ciencia, ¿no? Pero bueno, ¿qué es? Es una técnica en la cual nosotros intervenimos de manera inmediata cuando vemos que una persona necesita algún tipo de asistencia por un estado de caos determinado por un evento, un evento traumático. Donde esta persona se vuelve presa de la emoción, ¿verdad?, de la emoción y deja a un lado el raciocinio. Entonces, ¿qué tratamos de hacer con esta técnica? Pues generar una función adaptativa a corto plazo que la ponga en un estado de seguridad en lo que el proceso adecuado se puede establecer o se puede dar. Entonces, ¿por quién? Bueno, por las instancias, por las personas, por la red de apoyo o por la persona que se requiere. Entonces, es cuando nosotros podemos entonces hacer ese proceso de intervención breve, inmediata, para calmar a la persona que ha tenido alguna situación. Y entonces, una vez que la calmamos y le damos cierta seguridad, cierta estabilidad, entonces ya puede darse una continuidad. Entonces, bueno, por decir algo, bueno, pues el PAD es lo que sustituye a esas cachetadas guajoloteras cuando alguien de plano está desquiciado en algún momento. Entonces, es algo parecido, en términos muy coloquiales. Pero, bueno, pues esa es la intención del PAD. ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, establecer una conexión humana no instructiva, es decir, una vinculación empática, momentánea, breve, pero sobre todo muy asertiva. Ajá, proporcionar seguridad inmediata a través del confort físico y emocional. Ojo, recordemos que no conocemos a las personas muchas veces, no sabemos su forma de reaccionar, incluso su temperamento, su personalidad, etc. Entonces, bueno, más adelante les voy a decir dos elementos que nos van a ser de mucha utilidad para identificar si esa persona está más reactiva, es decir, que puede generar una tendencia más violenta o está más pasiva, depresiva. Ajá, y cómo pudiéramos acercarnos a la persona. Entonces, tiene que ver con este primer acercamiento, pero tomando en cuenta que nuestra misión es generar un estado de seguridad en lo que se resuelve por la instancia correcta. Es decir, no es nuestro ámbito de competencia, no nosotros vamos a dar el seguimiento, no vamos a hacer este mayor proceso de intervención o a enterarnos más de. Es este primer protocolo de entrada con la persona que pretendemos nosotros asistir, que pretendemos calmar, que pretendemos apoyarle. Entonces, calmar y orientar emocionalmente a quien se encuentra apabullado por el dolor, la conmoción, la sorpresa, el miedo, etc. Entonces, en el ejemplo que les puse antes, bueno, había habido un temblor, la persona ya está afuera, ajá, pero aún así está en un estado complicado de ansiedad. ¿Por qué? Pues porque ve que todo se está moviendo y que toda la gente está saliendo corriendo y la persona ya está en un estado, digamos, físicamente seguro, pero la persona se está sintiendo mal. Entonces, bueno.